Su participación en el diálogo movimientos sociales y gobiernos de la primera conferencia de los pueblos en Cochabamba, el presidente venezolano se refirió a la doble moral con que actúan las potencias como los Estados Unidos. Cálculos científicos que indican que para poder sustentar el nivel de vida que tienen los países del norte llamado desarrollado, harían falta no menos de cinco planetas, no menos de cinco planetas similares a este. Las incoherencias de los llamados países desarrollados también fueron develadas por la representación de Cuba. Una vez más quedó en evidencia la esencia del sistema capitalista, esa esencia que permite que se dediquen 12 millones de millones de dólares a salvar bancos y a recompensar a especuladores en una gravísima crisis que ellos mismos provocaron y no invertir ese dinero en algo tan importante como es salvar la vida, salvar la madre tierra. El presidente Chávez fue muy claro respecto a lo que se está jugando, la humanidad. Si no quebramos nosotros la hegemonía del imperio yanqui, pero podrá escribirse incluso, la hegemonía del capitalismo en este planeta, la vida humana algún día va a acabar. En su participación en el evento, el presidente de Bolivia, Evo Morales, reiteró la necesidad de juzgar a los gobiernos y empresas que generen mayor contaminación. Se trata de cómo salvar a la madre tierra. Si los estados, los gobiernos, no escuchan a los pueblos, igual los movimientos sociales van a encabezar una revolución por la vida y por la humanidad, y defendiendo la naturaleza. En la jornada, Ecuador denunció que los Estados Unidos habría retirado un financiamiento de 2,5 millones de dólares para la conservación del medio ambiente. A cambio de los 2 millones y medio de dólares que ha disminuido de la cooperación para nuestro gobierno, nosotros le ofrecemos formalmente al gobierno de los Estados Unidos 2 millones y medio de dólares si es capaz de firmar el protocolo de Kioto. Se acordó que se cree un fondo para financiar la participación de los movimientos sociales del mundo en la cumbre de Cancún sobre el cambio climático.